Bienvenidos a la sesión de ElectroTutorial de virtual.es y vamos a tratar en esta sesión el teorema de la superposición, Supervision Theorem, basado en un ejercicio de CGC-Cliff que lo comenta también y lo vamos a resolver de nuestra manera. Tenemos aquí un circuito, inicia ya los voltajes e intensidades, en el primer caso tenemos una fuente de voltaje, dos, 54 voltios y 48 voltios, positivo arriba aquí y positivo abajo. Entonces el teorema de la superposición, en el caso de que tenemos un circuito con más de una fuente de voltaje, ¿qué hacemos? Uno, deja una y elimina el resto. Segundo paso, ¿cómo se elimina el resto? ¿Cuándo es fuente de voltaje? Un cortocircuito, short circuit, short circuit es un cortocircuito, como si no existiera. Y cuando es una fuente de corriente, un open circuit, circuito abierto, lo contrario. Un circuito abierto, como si no hubiera nada. Fuente de voltaje, la otra, elimina el resto, es decir, si es fuente de voltaje lo convertimos en un short circuit, un cortocircuito y si es una fuente de corriente lo dejamos en circuito abierto. Entonces tres, se calculan las intensidades por separado, se calculan las Ys y cuatro, se superponen. Se superponen las I y sub uno, podemos decir, I sub dos, cada fuente de voltaje genera una intensidad. Entonces se superponen o se suman las fuentes de voltaje, las intensidades teniendo en cuenta la dirección. Bien, tenemos este ejercicio con una fuente de voltaje de cuatro voltios, 24, 12 y cuatro ohmios y una resistencia de 48 voltios. Entonces vamos a hacerlo y pasamos a la siguiente página y lo que hacemos es, tenemos aquí los dos circuitos y lo que hemos dicho es, este sería el ejercicio con la parte A y este el B. En el primero consideramos la fuente de corriente de 50 voltios, por lo tanto esto de aquí, hemos dicho que la fuente de voltaje se sustituye por un cortocircuito. Tenemos aquí, aquí ponemos un cortocircuito. Como si hubiera nada, un cable. Y en el B, en cambio, haremos al revés. Borraremos, tendremos en cuenta la fuente de 48 voltios, eliminamos la de 54 voltios y igualmente haremos un cortocircuito. Una vez ya tengo una sola fuente de voltaje, ya es fácil calcular, pues ya lo hemos hecho y vamos a hacer aquí el cálculo de las intensidades. Entonces, la intensidad saldrá por aquí, al llegar aquí a este nudo se impulsará a partir a por aquí y a partir a por aquí. Este sería I, I sub 1 ponemos, este sería I sub 2, I sub 3 de más a menos. ¿Cuáles son las distintas maneras de calcular esto? Lo hemos hecho ya, vamos a hacerlo en sentido vertical, que siempre es más fácil, más de 54 voltios. Bajamos y nos encontramos una resistencia de 24 ohmios. Bajamos y vamos a un punto, este sería el punto A, el cual se bifoca en paralelo. A la izquierda tendremos 12 ohmios. Y finalmente llega a tirar. Este es de 12 y el de la derecha, en cambio, es de 4. ¿Cuál es la intensidad? Podemos hacerlo por circuitos equivalentes. Esto equivale, 12 y 4 en paralelo, equivale a 12 por 4 entre 12 más 4. En paralelo multiplicamos y 12 por 4, 48, 12 más 4, 16. 48 entre 16, dividimos, 48 entre 16, nos da igual a 3. O sea que la resistencia equivalente es de 3 ohmios. Quiere decir que esto equivale a más de 4 voltios. Aquí esta resistencia era de 24, tenemos una de 24 y esta que equivale a una de 3. Sabemos que estas, al estar en paralelo, la que hay de voltaje aquí es la misma. 24 y 3, esto, seguimos y tenemos que equivale a una sola de, están en serie, de 27 ohmios. Ahora ya, intensidad aquí, intensidad aquí, será el voltaje, 54 entre la resistencia que es la híbrida. 54, 37, 2 por 7, 14, 2 amperios. Tenemos que aquí bajan 2 amperios. Aquí la de 24 también bajarán 2 y de 3 equivalente también bajarían, es la misma, 2 amperios. Y aquí la 24 bajarán 2 amperios. Lo que no sabemos ahora es cuánto se bifurca por cada lado. Lo podemos hacer por distintas maneras. Uno es por caída de voltaje o por división de intensidad. Vamos a hacer por división de intensidad. Sabemos que la intensidad que pasa a una rama, esta 12 hemos llamado intensidad 2 y la 4 intensidad 3. Sabemos que I sub 2, la intensidad que atraviesa la rama 2, es igual a la intensidad total, que es 2 amperios, por la resistencia de la otra rama, por la suma de la resistencia. La resistencia, 4, aquí pondríamos. Si es la de 12, la intensidad que pasa por la de 12 será la otra. Intensidad total, 2 amperios. La otra resistencia, 4. Suma total de resistencias, 12 y 4, 16. 2 por 4, 8. 8 entre 16, 0,5 amperios. I sub 2 vale 0,5 amperios. Podemos calcular I sub 3 igualmente, que sería la intensidad total, que es 2 amperios, por la resistencia otra, que es 12, partido por 16. 12 por 2, 24 entre 16 nos tiene que dar la diferencia 1,5 amperios. Aquí se irán 0,5 y aquí se van 1,5 amperios. Vamos a poner aquí ya los resultados. I sub 2 vale 2 amperios. I sub 2 vale 0,5. En este sentido, hacia abajo, I sub 3, 1,5 amperios. Bien, en el caso B, hacemos lo mismo cambiando las. Entonces, ahora aquí, lo que veremos, de más a menos, pues aquí saldrá una intensidad. Vamos a poner I sub 1. Aquí llega un nudo y hay una resistencia por el abierto. Estas dos resistencias están en paralelo. I sub 2 irá por aquí, I sub 3 irá por aquí, al que volverán a unirse y serán otra vez I sub 1. Entonces, hacemos ahora el cálculo aquí. Borramos esto para ganar espacio. Esto lo vamos a subir también un poco. Y tenemos, volvemos a dibujar el mismo esquema de antes. 48 voltios. Ahora, ojo, aquí está el 48 arriba positivo. Positivo, más 48 voltios. Pienzo de positivo y siempre negativo y llego a un punto que se bifurca. O sea, esto llega aquí y aquí se bifurca. Parte va a la resistencia de la izquierda de 24 ohmios. Y parte por la derecha va a la de 12 ohmios. Esta es la de 24 y esta es la de 12. Y las dos se unen en un punto que van a la resistencia de 4 ohmios y a tierra. Hay resistencias equivalentes. 24 y 12 multiplico. 24 por 12 entre 24 más 12 es 36. 24 por 12 entre 36. 24 por 12 igual entre 36. Y esto es 8. Esto equivale a una de 8 ohmios. La resistencia de 8, que ahora está en serie con una de 4. Por lo tanto, esto está equivale a una de 12. 8 y 4, 12. 48 voltios, 12. Intensidad, cuando yo me quedo con una resistencia, la intensidad es voltaje. 48 entre 12, esto es igual a 4 ohmios. La intensidad total es 4 ohmios. I sub 1. Esto es I sub 1, es 4 ohmios. Que es la que atraviesa esta resistencia, la que atraviesa 8, el equivalente a estas 2 y 4. Bien, ¿cuánto vale? Ahora tenemos que hallar, entonces, este ya lo tenemos, que es I sub 1, pero nos falta 24. La 24 la hemos llamado I sub 3 aquí. Y la que pasa por 12, que hemos llamado I sub 2. Hacemos, igual que antes, por divisor de tensión. Hacemos esto de aquí ahora, que ya hemos resultado antes. Y tenemos, ¿cuánto vale I sub 2 e I sub 3? Pues vamos a hacer aquí, I sub 3. I sub 3 será, voy a hacerlo en otro color para distinguir de, en verde, las B. I sub 3 será la intensidad total, este 4, I sub 1, como hemos visto, que es 4 ohmios. Por tanto, la intensidad que viene aquí es 4 ohmios, se bifurca y luego lo unís en 4 ohmios. La intensidad total es 4 por intensidad 3, es la que pasa por la otra resistencia, 12, partido por la suma, 4 y 2, 6, 36, 4 por 12 entre 36, 4 por 12 igual entre 36, igual a 1,33. Vamos a poner 1,3, 1,3 amperios. I3 es 1,3 amperios, lo ponemos ya aquí, que sería esta intensidad, 1,3 amperios. I3, I sub 2, podemos restar 4 menos 1,3, el total menos lo que se deriva, y nos da 2,7. Tendríamos 1,2,1,3 y 1,4. 2,7 I sub 2, aquí tendremos 2,7 amperios. Y en este sentido, hacia arriba. Y aquí, esta aquí ya hemos dicho que vale 4 amperios, la que atraviesa luego la resistencia tonal de 4 ohmios. I sub 2 también lo podríamos calcular por divisor de tensión. Intensidad total por la intensidad del otro lado, ahora el otro lado es 24, partido por 36. Veremos que si multiplico 4 por 24 entre 36, y lo hemos hecho bien, 4 por 24 igual entre 36, esto da 2,67, 2,7, 2,7. Entonces aquí ya tenemos las intensidades. Y entonces ahora lo que nos falta es sumarlas. Entonces las vamos a copiar aquí, aquí tenemos 2, 0,5 y 1,5. Aquí tengo 2, 0,5 y 1,5. Y en este sentido. Y hacia abajo. Mientras que en el otro tengo 1,3, 2,7 y 4. 1,3, 2,7 y 4. 1,3 en este sentido. 2,7 en sentido opuesto. Y 4 en este sentido. Entonces las que van en la misma dirección se suman. 2 y 1,3 da 3,3. Y en este sentido. 4 y 1,5 me dará, me daría en principio 4 y 1,5. Vamos a ver si lo tenemos bien calculado. El sentido, este va, sube y luego viene por aquí, y este sube y viene por aquí. Sí. 4 y 1,5. 3,3, 4 y 1,5. Me daría 5,5. Vamos a ver si está bien esto. Y aquí que tengo, baja 0,5 y sube 2,7. Gana el 2,7. Quedará 2,7 menos 0,5, 2,7. Aquí lo tengo. Menos 0,5 igual a 2,17. O 2,17. Significa que aquí sube 2,17. Vamos a poner 2,2. Vamos a ver si cuadra. 3,3 más 2,2, 3 y 2,5 y 3,5, 5,5. O sea que si realmente nos cuadra, así está la solución. ¿Cuál será la potencia que se disipa en la resistencia de 12 ohmios? Ojo, la potencia que se disipa en la resistencia de ohmios, potencia es el cuadrado por R. Aquí no es 0,5 y 2,7, sino que es la suma de las dos, que es 2,2. Por lo tanto, 2,2 al cuadrado por R, que es 12 ohmios. Multiplicamos 2,2 al cuadrado, 2,2 por 2,2 igual a 4,84 por 12. Nos da que la potencia que se disipa en esta resistencia es de 58 vatios, porque está 58 vatios. Bien, ya hemos hecho, calculado, bueno, ahora nos faltaría, o podríamos calcular los voltajes. Los voltajes sabemos que es una resistencia, ley de ohm, voltaje es I por R, por lo tanto, caída de voltaje es I por R. Voltaje aquí, intensidad 3,3 por R, que es 24. Aquí, voltaje 5,5 por 4, y aquí 2,2 por 12. Vamos a ver, 3,3 por 2,4, 3,3 por 2,4, no, por 24, o le sumo luego un cero más, 79,2. Tenemos 71,2, ley de voltaje. 5,5 por 4, 5,5, que es la intensidad amperios por 4 ohmios, nos da 22 voltios. Y aquí 2,2 por 12. Caída de voltaje, 2,2, 2,2 por 12 voltios, y nos da 26,4. Aquí tengo, caída de voltaje da 26,4. Vamos a volver a copiar el circuito y con los voltajes. Vamos al circuito este. Entonces, aquí nos faltan los 24 ohmios. Tacharemos las intensidades aquí. Mira, esto eran 12 ohmios. Caídas de voltaje. Vamos a poner voltaje. Sigue. Aquí hay 26,4 voltios. Si cogemos como punto de referencia el cero este, aquí, vamos a suponer que aquí tenemos, lo haremos, cero voltios aquí, en el negativo de esta pilar. Por lo tanto, a lo largo de todo el cable hay cero voltios. Y aquí hay cero voltios. Aquí cero voltios, de menos a más sube 54. Por lo tanto, aquí tengo 54 voltios. Aquí hemos dicho que bajo 79,2. Ya veremos que esto no nos cuadra. Vamos a hacerlo al revés. Entonces, si aquí tuviera cero voltios y aquí, la caída de voltaje, no, la caída de voltaje es en ese sentido. Quiere decir que lo que hacemos es sumar la caída de voltaje es hacia aquí, quiere decir que aquí cae el voltaje. Quiere decir que aquí hay más que aquí. Aquí hay cero voltios y aquí caen 26,4. Quiere decir que aquí hay 26,4 más que aquí. Cero más 26,4. Aquí tendría 26,4 más estos 54. El 26,4 más el 54, 6 y 4 y 5 y 2, 7 y 1, 8, es 79,2 voltios. Viene a dar estos 80 voltios que tenía aquí. La caída de voltaje aquí son 80 voltios. Perdón, 80 voltios. 54 menos 80, vamos a poner 54 menos 80, 54, le quito 80 y me da menos 26. Vale, lo haremos ahora como lo hacíamos antes. Aquí tengo menos 26 voltios, según esto. Menos 26 voltios que lo haremos también, valor absoluto en. Aquí hay menos 26 voltios. Como aquí sube de cero a, baja 26, si estoy a cero y bajo 26 me quedo en menos 26 voltios. Y aquí ¿cuánto caen? Aquí caen 22 voltios. Si aquí caen 22 voltios en este sentido, quiere decir que en menos 26, si bajo menos 22, vamos a ponerlo aquí. Aquí, menos 26 menos 22, no, aquí sí caen 22, menos 26, menos 22, 6 y 2, 8, menos 2, menos 48 voltios. Aquí tengo menos 48 voltios. Aquí tengo menos 48 voltios en el voltio y aquí sube, la pila sube 48 voltios. Si esto sube más 48 voltios la pila, menos 48 más 48 me queda cero. Bueno, pues estos valores, que dan un poco extraños, pero cuadran, ¿no? Que la fuente de voltaje sube este voltaje y las resistencias caen estas indesidades. Esto es suponiendo voltaje cero aquí, que quizá no es más correcto, podríamos buscar otro punto de referencia. Estos son los voltajes que abrí en esta. Y hacemos el siguiente ejercicio, que es aplicando Superposition Theory, pero esta vez hay una fuente de voltaje y una fuente de corriente. Entonces, lo que se hace es lo mismo que antes, solo que hemos dicho que cuando hay una fuente de voltaje, eliminamos la fuente de corriente. La fuente de corriente se convierte en un open circuito. Entonces, vamos a hacerlo aquí abajo, borramos esto de aquí y esto se quedará en el circuito abierto. Y esto cuando elimino, me quedo con esta fuente de voltaje. Y cuando me quede esta fuente de corriente, eliminaré la fuente de voltaje, pero simplemente la diferencia es que queda convertido en un cable. O sea, que el primer caso, la fuente de corriente, hemos dicho, queda open circuito. En lugar de una fuente de corriente, trabajamos open circuito, circuito abierto, mientras que es cuando es la fuente de voltaje a la que sustituimos, hacemos circuito cerrado. Volvemos aquí ahora. Como esto está abierto, esto ya es muy fácil, hay voltaje 36 y solo dos resistencias en serie. Por lo tanto, la intensidad aquí será el voltaje, que es 36, entre la suma de las resistencias, es decir, 26, 18. Esto da 2 amperios. Tengo aquí que van 2 amperios y por aquí bajan 2 amperios. Siguiente caso. Aquí ahora lo que tengo es una fuente de corriente. Sí, fuente de corriente. 9 amperios. Salen 9 amperios en este sentido. Al llegar a este nudo, se dividirán. Aquí I sub 6, que pasa por la corriente 6, y aquí I sub 12, el que pase por la corriente 12. Vamos a calcular las intensidades por divisor de tensión. I sub 6 será la intensidad total, 9 amperios, por la otra resistencia, que es 12, partido por la suma de las 2, que es 18. 9 entre 18 da 2 abajo, 12 entre 2, me quedan 6 amperios. Y I sub 12 será 9 por la otra resistencia, que es 6 entre 18. 6 entre 18 es 3 abajo, en 93, 3 amperios. Entrada se cumple que, como esta resistencia es el doble, 12 amperios, pasa a la mitad de intensidad, 3 amperios. Entonces aquí tengo 3 amperios que van en este sentido, y aquí en esta, y 6, aquí bajan 6 amperios. En la de 6, mira, pasan 6 amperios, hacia abajo. Bien, y lo último que hacemos entonces ya es superposition theorem, lo vamos a poner en este de aquí, vamos a sumar las dos intensidades. Según esto, aquí tenía, en la primera tengo 2 amperios, y aquí bajan 2 amperios. Con la segunda, Lorenberg, para distinguir, esta de aquí, aquí tengo 3 amperios, y además en este sentido, aquí tengo 3 amperios, y aquí bajan 6 amperios. A ver si nos cuadra un poco esto, o hemos hecho algo raro. Superposición, sumo los dos, 2 hacia allí y 3 hacia aquí, me queda 1 hacia allí, o sea, el resultado lo haríamos en color naranja, y me quedaría aquí 1 amperio en este sentido. Y aquí, 6 y 2, me quedarían 8 amperios hacia abajo. De entrada cuadra, aquí entran 9 amperios, y se van 8 por aquí, y 1 por aquí. Aquí entran 9 amperios, y se van 8 por aquí, y me se le va 1 amperio por aquí. Ya tendríamos entonces las intensidades que pasan por este circuito. Si queremos calcular la potencia, por ejemplo, cuál es la potencia en esta resistencia, la potencia es I cuadrado de R, o V por I. I cuadrado, aquí va de 8 amperios, a cuadrado por 6. 8 cuadrado es 64, 64 por 6, 64 por 6, igual a 384. Esto sería en vatios, porque está en amperios. Y aquí, desde un modo muy sencillo, hemos calculado también el teorema de la superposición, cuando hay, en este caso, una fuente de voltaje y una fuente de voltaje.